Bueno señores, feliz año a todos Doy fe de que, eso es verdad De que hemos pasado de año Tú das fe de que hemos pasado de año, ¿no? Bueno señores, feliz año a todo el mundo Que sí, que vale Bueno señores, feliz año a todo el mundo Y espero que habéis pasado una buena noche vieja Y os haya regalado muchas cosas a papá Noé Y a ver con... Y yo en navidades Pero tú no vas a hacer un vídeo Estamos haciendo este vídeo ya Si manje me he dejado una vez a hablar Porque he tenido que cortar el vídeo así de mil veces Porque el día 4 de enero Este sabadito Pues este sábado Voy a hacer una especie de búsqueda de tesoro Por Madrid El sitio donde quedar Será en Plaza España Aquí lo pone En Plaza España A la hora que ponga Madrid En Plaza España de Madrid Porque hay muchas plazas España en toda España Pero oye, Madrid ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Málaga hay una tradición Que se llama La búsqueda de Garinaldo de Año Nuevo Entonces Pues una radio Organiza una búsqueda de tesoro Por Málaga Por todas las calles de Málaga Esconden un sobrecito en un sitio Y ese sobre Tiene premio en plan una moto Un crucero No sé cuánto Yo no llego a tanto Pero voy a regalar Mira, hardware De PC En plan ratones Gamer Pros De estos buenos También una Nintendo 2DS Que todavía no ha llegado Y bueno Unos cuantos premios más Que ya serán más sorpresita que otra cosa Y yo le he puesto aquí Tú das fe Tú das fe y ya está Mira, yo voy a ir a acompañarlo Básicamente Pa' que no me des frío Pa' que no me des frío Y no esté solo Ay, Dios mío, madre A Plaza España A la hora 4 de enero 4 de enero 4 de enero de 2014 A ver si voy a ver este vídeo Otro año ¿Creéis que no? Que no De 2014 4 de enero Este sábado Este sábado A la hora que pongo aquí Es como una quedada Pero Pero no es una quedada ¿Eh? Me va a caer mucho A ver Está mal habido Va a venir mucha gente Mira Será de la siguiente forma Voy a dar un papelito Con un mapa Y no podéis salir de ese mapa Porque a ver Madrid es muy grande ¿Sabes? Tú lo vas a explicar allí Yo lo voy a explicar allí De todas maneras ¿Vale? Entonces nada Es muy divertido Es con pistas Y que llegue el primero Se llama regalo Ah, que no lo he dicho ya Claro El primero que encuentre sobre Las pistas Serán dadas por Twitter Las tweetaremos yo y Mangel O yo solo Y entonces Bueno, no es igual Yo lo tuiteo Y las pistas Las pondré en Twitter Y el primero que dé ¿Sabes? Con la Donde estás conmigo el sobre Pues se llevan los regalitos Y nada Ya pues ¿Los? Sí, son Porque son unos ¿Cuántos regalos? O sea, el ratón este Una Nintendo 2DS ¿En serio? Claro ¿En el día de la moda De mi boda? ¿De mi boda? Yo ahí Le doy a la gente Los Nintendos Para que jueguen Nintendos Los Nintendos Bueno, nada Señores Espero que estéis allí todos Y nos lo pasemos bien Yo voy también Pero yo que hago Entonces ¿Yo puedo apuntarme al ¿Puedo apuntarme a esto? No, porque las pistas ya las sé Y me hace trampa Bueno, en verdad Si no tengo las pistas Puedes llamarme a un grupo de fans En plan Debajo de aquí Y los llevo a... Venga, voy a hacer El grupo de abajo Quien no me haga caso Él te gana Porque todo el caso Todos los que le hagan caso A Mónge Van a perder Así que... Sí, porque yo llevaría al Puticlub Bueno, pues nada Hasta esto ha sido todo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Lo siento mucho De verdad Esta ausencia de vídeos No es... Es que es Navidad No vuelve loco Todo, eh Navidad es para estar con la familia Yo he estado en Málaga Y no he podido hacer nada Y yo en mi pueblo En Barcelona He estado... Si es que... Si es que la gente La gente se cree que somos máquinas Y somos personas Pues feliz novedad a todos Pues feliz novedad a qué Pues señores Que os feliz año a todos Y feliz año nuevo Y que nada Nos vemos el sabadillo Venga Sábado, sabadete Un, dos, tres, cuatro Y esto es...